Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo la famosa mezcla rosa para lo que tanto me han pedido Esperamos que les guste este video y yo solamente les paso a compartir como es la forma en que yo lo creé Solamente en este video tuve algunos errorcitos porque utilicé un color que tenía muchos grumitos Pero pues no pasa nada, ustedes solamente no utilicen un color así Y ahorita les voy a mostrar cual es el color con el que estuve fallando Aquí les voy a mostrar los colores que vamos a estar utilizando Vamos a estar utilizando este rosa de la marca Glam & Glitz Es un rosa muy fuerte, muy intenso, ustedes pueden utilizar lo que es un neón o un rosa normal Lo que ustedes gusten Este es el color que a mi me estuvo fallando, este es el color café Vean como se ven como grumitos, ese es de la colección Azur Paris de MC La verdad yo no me había fijado, no me había dado cuenta Pero ya cuando empecé a lo que es la aplicación de la mezcla para mostrárselas Ya es cuando vi que le están saliendo lo que son los pedacitos de pigmento Entonces tengan mucho cuidado con eso Vamos a estar utilizando también este color que es el número 61 El color Brown Like que es un café muy tenue, es como un tipo nude Vamos a estar utilizando también este color Este es de Fantasy Neos como ustedes lo pueden ver aquí Es para la tercera dimensión Pero también lo pueden utilizar para la aplicación de un set en uñas acrílicas Y bueno más adelantito les voy a estar mostrando también todos los demás colores Que vamos a estar utilizando Vayan tomando nota porque con estos colores es con los que yo hice lo que es este color rosa palo Y ya que tantas de ustedes me lo han estado pidiendo Pues yo se los quise traer hoy en este video Me les alté lo que es el diseño pero pues les traje una mezcla Vamos a estar utilizando un color blanco, el de su preferencia, el que ustedes tengan Yo en esta ocasión voy a utilizar el de Fantasy Neos Ustedes saben que yo trabajo mucho con esta marca También me gusta la de MC, de Obelín y todas Pero la mayoría de mis acrílicos son de Fantasy Neos Y bueno, estos son los colores que vamos a estar utilizando Vamos a estar utilizando también el color cristalino de Obelín Ahorita más adelante se los voy a estar mostrando Porque pues también esto también O sea, el acrílico cristalino también va incluido en lo que son las mezclas Recuerden que con el acrílico cristalino es con la que le damos la mejor manejabilidad A nuestras mezclas Para que se puedan moldear bien Para que les queden muy 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 bonitas y muy suaves Bueno, este es el color Este es el acrílico cristalino como les dije Es de la marca Obelín Este no sé cuántas son Para aquellas personas que me preguntan si se los recomiendo Claro que sí Y bueno, vamos a comenzar Este video no está editado en la forma de lo que es la rapidez del video Solamente el audio Y bueno, aquí vamos a comenzar con el color rosa de la colección De la marca Glamengliss Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de rosa que tengan chicas Aquí le estamos poniendo las cantidades Yo aquí la verdad solamente le estuve poniendo tres de estos muestrarios en forma de tip De rosa Después, ustedes vayan viendo aquí las proporciones que le estuve poniendo Ustedes Más bien yo casi no me gusta decirles las medidas Porque muchas veces no les salen Y después andan diciendo que uno les dice mentiras Entonces ustedes con esos tonos que yo les pasé a mostrar Ustedes revuélvanlos Y ustedes vayan viendo lo que es el tono del color que quieran Cuando ya les guste el color Ahí es cuando ya le paran Y pues ya dejan lo que es el color ese que les haya salido Pero con esos colores les va a salir el rosa palo Y bueno, como pueden ver Solamente puse dos pizquitas del acrílico problemático Con el que les digo que me salió el problemita del pigmento Pero pues como les digo no pasa nada Este es solamente usar un acrílico que no tenga grumitos Y bueno, aquí estamos aplicando tres de estos mismos muestrarios De acrílico blanco Y después vamos a empezar a aplicar lo que es el acrílico cristalino Aquí le voy a echar creo que son cuatro de acrílico cristalino Pues para que más o menos se vaya moldeando lo que son los tonos Ya que los tonos anteriores también traen acrílico incluido Acrílico cristalino Entonces no fue necesidad de echarle el doble Sino unas tres palitas de esta solamente Voy a tapar Vean en el botecito que yo lo hice Es un botecito reciclable Era un color negro mate de MC Pero pues yo reciclo todos los botecitos Y así es como yo hago mis mezclas en estos mismos botes Aquí en esta ocasión no me gustó O sentí que le había faltado de este colorcito Que me arrepiento de haberse lo echado otra vez Mejor le hubiera echado solamente el color Este cafecito ligero Y yo creo que me hubiera quedado mucho mejor Pero pues aquí también le eché este mismo color Que es el brown light O sea el café bajito Y este y le eché creo que más acrílico cristal Vamos a echar otras paladitas de acrílico cristalino Recuerden que ustedes vayan viendo Cómo les van a quedar los Cómo les va quedando el tono Pero de lo que sí les aseguro Es que si usan estos tonos Aunque no sean la misma marca Sí les va a salir el color rosa palo Y bueno aquí vamos a empezar otra vez a mezclar Aquí estamos mezclando Aquí le cambié de tapaderita Porque la tapaderita del otro botacito Estaba quebrada Y pues entonces le puse ese Miren ahí se va viendo más o menos El color rosa palo Ah como les decía Le estuve poniendo la tapaderita del cafecito tenue Porque la tapaderita negra Se quebró y pues Se me estaba desparramando todo Pero solamente fue para revolver muy bien Aquí agarro la primer perla Aquí también fíjense Cómo es que yo mojo lo que es el pincel Chicas para que ustedes vayan viendo Tanto que me preguntan lo mismo De cómo es que yo agarro las perlas del pincel Y pues Las perlas de acrílico perdón Y bueno pues Este es el color que nos va a salir chicas Aquí en la cámara se ve un poquito más Como rosadito No sé cómo Pero es un rosa palo Es el rosa que yo utilizo en mis videos Es un color muy 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 bonito La verdad a mí me gustó bastante Lo que es la mezcla Solamente que tiene ese detalle Pero pues eso se puede arreglar muy fácilmente chicas Solamente hay que Pues O cómo se dice Con un No sé Quitarle los grumitos Claro En mi caso Porque yo sé que en el suyo Pues no les va a pasar lo mismo ¿Verdad? A ustedes les va a quedar mucho más bonito Porque pues ustedes ya van a saber El detalle de De lo que es Si le ponen un acrílico Con unos grumitos Vean ahí cómo se le ven los grumitos Pero aquí Ya va agarrando un poquito de forma Al momento de difuminarlo Se pierden los grumitos Y la verdad a mí se me gustó bastante Cómo quedó este Este color Ahí va agarrando ya lo que es el tono A lo mejor lo que pasa es que mis videos Tienen mucha luz chicas Y a lo mejor es lo que refleja mucho Pero la verdad quedó muy bonito Ese rosa palo Esperando que les haya gustado Esperando que lo lleguen a crear Si lo crean O si lo realizan Este Si quieren Muéstrenmelo por Instagram Ahí siempre me muestran Lo que son las fotos de sus uñas Y todo eso Yo con mucho gusto las veo Les paso a decir mi Mi opinión Porque me la piden Y pues bueno Ese es el color que nos salió Esperando que les haya gustado bastante Esperando que se hayan divertido Con esta mezcla Déjenme en un super like Si les gustó el video Si quieren que les traiga más mezclitas Pues qué más les puedo decir chicas A mí la verdad Si me gustó bastante el colorcito Vean aquí Ya que le quité un poco la luz Se ve un poquito mejorcito Y bueno pues Ya me despido Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdés